¿Cuáles son las sensaciones hoy y un día después de la regata? Bueno, se pudo ver un poquito en el podio mi disgusto y mi malestar por la situación que se vivió ayer. La verdad que, por otro lado, obviamente contento de aportar una medalla más para la Argentina, de llevar los colores de nuestro país en un podio, tratando de llevarlo en lo más alto de este deporte y dejando todo en el agua, como siempre. Creo que no me guardé nada y que, bueno, la disputa estuvo peleada hasta el final y, bueno, hubo ciertas cuestiones que trascienden lo deportivo que empañaron un poquito este festejo. Recién en el podio parecías que habías ganado el oro vos por los gritos de todos. Sí, la verdad que tenemos un equipo increíble y una contención de toda la gente que hace la vela y hace que el sentimiento de nuestro país brille siempre en lo más alto. En la Argentina el deporte creo que se vive con mucha pasión y eso hace que uno se sienta apoyado desde un principio. ¿Seguís pensando? Ayer dijiste un poco que te robaron la medalla. O sea, ¿seguís pensando eso o hoy un poco más frío de decir, bueno, ellos eran amigos, es una conducta antideportiva igualmente? Sí, no voy a decir me robaron porque queda feo, no sé si corresponde. La verdad que creo que la plata la merecía y me correspondía, se reflejó en el agua. Creo que lo deportivo tiene que ver con eso, ¿no? Que las cosas se reflejen y se definan en el campo de regatas y corriendo, digamos, con actitudes nobles y limpias. Y bueno, creo que eso fue lo que ayer faltó. Entonces, después, bueno, cada uno le tocó la medalla que le correspondía en base al resultado y a los puntajes. Pero bueno, sabiendo que si yo ganaba y había una persona entre medio del mexicano subía la plata y esas condiciones se venían dando por mucha diferencia, por mucha distancia, y después pasó lo contrario, creo que hubo ahí algo dando vuelta. Bueno, pero seguís demostrando que con 38 años seguís en la elite del shotting mundial, porque el nivel que había era importante. Sí, ya lo creo. O sea, hoy los tres países que estuvimos en el podio son, creo, los referentes a nivel mundial, nuestra disciplina. De hecho, Bimba está entre los tres mejores del mundo en el ranking mundial. Y bueno, nosotros también estamos en ese nivel, compitiéndole de igual a igual, y vamos a seguir trabajando para no estar, digamos, a ese nivel, sino estar por encima de él. Ganaste la medal race. Eso quiere decir que, a ver, si tenés muchas chances en los Juegos Olímpicos, porque le ganaste, justamente lo decías recién, al número tres del mundo. Sí, la medal es, creo, la regata más importante, ¿no?, que tiene este evento, y bueno, ahí se define mucho, se ven las condiciones y las actitudes de los deportistas, y bueno, creo que la luché bien, hice una muy buena regata, logré sobreponerme sobre mis rivales, y eso me pone muy contento, porque quiere decir que estamos bien en velocidad, quiere decir que venimos trabajando en una buena dirección, y que, bueno, que la Argentina va a tener muchas chances de estar en el podio. Mundial, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, ¿qué se siente de representar la camiseta alicereste? Es increíble. La verdad que es un sentimiento de orgullo, de honor, mucha responsabilidad. Creo que, bueno, a todos los que nos toca hoy estar y poder, digamos, subir un podio, o de representar a nuestro país, a nuestra bandera, sabiendo, ¿no?, el sacrificio y el esfuerzo que hacen las familias, que hace toda la gente, ¿no?, que nos va siguiendo y nos va apoyando. Es muy emocionante y creo que tiene un plus, tiene un valor agregado muy importante, sobre todo para los deportistas amateur. Para Carlos Pasos, uno de los héroes deportivos seguramente. Mandarle un saludo a toda la gente que te siguió toda la semana, y después ayer estuvo hasta última hora de la noche esperando el resultado. Bueno, sí, la verdad que agradecerle a toda la gente de la Villa, porque mi corazón está ahí, yo navego en el lago San Roque, me emociono mucho, me hace llorar ahora, sí. Pero, bueno, realmente creo que tiene un potencial increíble y que la ciudad es increíble. Así que hay que seguir apostando para que Villa Carlos Pasos avance, crezca, y que, bueno, que no sea solo Mariano Reutemann, que haya muchísimos más deportistas. Bueno, seguimos ahora a Rosa Godoy, que, bueno, nos cruzamos siempre en la Villa y estamos ahí alentándonos mutuamente porque nuestro corazón está en nuestro lugar, ¿no?, de donde realmente nos sentimos identificados. Y sé que toda la gente nos está apoyando, nos ha dado mucha fuerza, mucho aliento, y valoro muchísimo todo lo que hacen por nosotros. Felicitaciones. Gracias a ustedes.